Transmite LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión directamente desde casa de gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto Nº 26 El Estado Mayor Conjunto comunica que arribó a Puerto Deseado el aviso ARA-Alférez Sobral que fuera atacado a la 1.30 horas del día 3 de mayo de 1982 por helicópteros británicos cuando concurría en auxilio del piloto de un avión de la Fuerza Aérea Argentina derribado el día anterior y que se encontraba a 120 millas al nor-noreste de Puerto Argentino. El buque llegó con daños considerables y algunas bajas que se darán a conocer oportunamente. Reiteramos el comunicado del Estado Mayor Conjunto Nº 25 El Estado Mayor Conjunto, ante versiones sobre el supuesto desarrollo de combates en el Teatro de Operaciones Malvinas, comunica que, desde el día 4 a las 15 horas, no se han llevado a cabo acciones bélicas en el mencionado Teatro de Operaciones. Ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires República Argentina juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color y todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión las que, a partir de este momento, continuarán con sus respectivos programas. Gracias por ver el video.